Música Dejándome al perdido y un corazón no sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me has quedado de tu amor Música Pero hay cuantos cuentos no hallarás aquí Irás a mi tumba y rozarás por mí Verás unas locuras escritas ahí Música Con él no andrei la fecha Si obviai que fue que sí Música 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 Verás unas letras escritas ahí Música 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 Esperaba que tú me miraras, con el alma toda hecha a pedazos, con mi llanto tirado en el suelo y con un montonón de fracaso. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Cuando todo mi mal se haya ido, una reina serás para mí. En tu casa serás una santa, yo jamás pensaré que sufrí. Solo amar voy a darte en la vida, lo que a nadie jamás se lo di. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. Mándale una carta a tu marido, dile que ya no vas a volver, dile que vas a vivir conmigo, dile que se busque otra mujer, dile que tienes un hijo mío, que tan solo yo podré querer. Dile que te busque a divorciarte, porque de mi lado no te irás, dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar. Dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad. Dile que te adoro con el alma y en verdad, dile que en tu mente siempre, siempre viviré. Mándasela, 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 pero ya. Dile que te busque a divorciarte, porque de mi lado no te irás, Dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar. Dile que jamás vas a olvidarlo, y dile que conmigo morirás. Mándale una carta a tu marido, pero ya, dile que te quiero y que te doy felicidad. Dile que te adoro con el alma y en verdad, Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás. No se puede, no se puede tener más en la vida, no se puede. Me desprecias porque vivo en barrio pobre, Tú bien sabes que es herencia del destino, No he podido conquistar nada en el mundo, Ni los sueños que tú juegas de niño. Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, Pero nunca has conocido un buen cariño, Pues tus padres descuidaron de tu vida, Y por eso no te culpo ni te río. Si algún día necesitas de un amigo, Ven conmigo donde estoy y yo te enseño, A querer como a nadie habías querido, Y sabrás que vivir no es solo un sueño. El dinero y la belleza se acaban, Pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre. Te creías la más bella de las cendres, Y ya ves que engañoso es el destino, El dinero no borra lo pasado, Ni te limpia las huellas del camino, Cuando sola te encuentres abatido, Y que te hayan echado al cruel olvido, Renegando de lujos y riquezas, Desearás en barrio pobre haber nacido. Si algún día necesitas de un amigo, Ven conmigo donde estoy y yo te enseño, A querer como a nadie habías querido, Y sabrás que vivir no es solo un sueño. A querer como a nadie habías querido, Ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida, y un corazón no sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor, recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor. Te vas y me dejas un inmenso dolor, recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor. Irás a mi tumba, ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Te vas y me dejas un inmenso dolor, recuerdo enolvidable. Verás unas letras escritas. Verás unas letras escritas. Música Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a ser Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrir Solo amar voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar MÁNDALE UNA CAIRA MÁNDALE UNA CAIRA Que te vayas a curar A tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te burque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido, pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre viviré Mándasela, mándasela, pero ya Dile que te burque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido, pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás No se puede No se puede tener más en la vida Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías la más bella de las cendres Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Dinero no borra lo pasado A querer como a nadie habías querido Who te encuentres abatido Y que te encuentres abatido Goaté Gracias por ver el video. 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 Gracias. No...